Bueno pequeñillos, el primer tutorial que les traigo es para hacer perlitas, ¿sí? Y bolitas de metal, cositas parecidas, ¿ok? Voy a usar para los accesorios voy a usar papel de color porque si lo usan en papel blanco los brillos no se ven, así que es mejor usar papel gris, cafecito o algo por el estilo. Así que voy a usar, en este caso, papel cafecito, ¿vale? Ok, primero vamos a usar colorcito gris para hacer una bolita como de metal. Entonces vamos a hacer el circulillo por ahí. Ahí está. Si no se ve muy redondito no es porque me está quedando chueco, es porque la cámara está en perspectiva. Ok, para que sea así como de metal, metal cromado, entonces los brillos tienen que ser muy fuertes y las sombras también tienen que estar muy marcadas, tiene que ver con mucho contraste. Entonces ya que puse mi figurita, mi circulito grisecito, sea más oscuro porque está mojado, dejen secar un ratito. Vamos a hacer como una media gotita, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? Bien marcado de negro, negro, negro. Sí, cerquita del borde. Ok, súper marcado. Y después, con blanquito, vamos a pintar círculos súper blancos. Eso ahorita se va a chupar un poquito el color, ¿sí? Pero hay que dejarlo así súper, súper marcado. Y vamos a marcar un poquito la parte de abajo. Vale, para que se vea como de metal yux. Y así de sencillo. Estoy pasando otra vez el mismo rotulador solo para oscurecer un poquito más la parte de abajo, ¿vale? Y ahí ya se empieza a ver medio metaloso el asunto. ¿Sí? Lo hago para atrás. Y le voy a poner más brillito. Y listo. Ya conejó. Tenemos nosotros una esferita como muy cromada. Ahí está. Sí, primer esferiux. ¿Vale? Otro tipo de forma que pueden usar para la esferita cromadita. En lugar de poner un solo brillo y una sola sombra podemos poner dos brillos. Por ejemplo. Voy a poner... Otra vez mi bolita de rotulador. Dejo que seque un pelín. Vamos a soplarla. Y el tipo de brillo que vamos a poner es como un brillo arriba medio ovaladito y otro abajo comiéndose casi la mitad. ¿Vale? Ok, entonces... Ya están mis dos brillos. Uno ovalado, apachurrado encima y otro como una especie de sonrisa abajo. ¿Vale? Y aquí la sombrita en el de arriba venía de esta forma. y en el de abajo va a venir como de los laditos. ¿Vale? ¿Vale? Es así. De estos laditos hacia el centro como rodeando el brillo. Ok. Empiecen de bajito no le apoyen mucho y luego ya hay que poner unos negros casi negros así muy, muy marcados. ¿Sí? Para que se pese a ver como de metal. Ahí está. ¡Qué chula! A mí me gusta ponerle también un poco el bordito para que parezca que está sentado en algún lado. como una pequeña sombrita. Creo que mi cámara se está desenfocando. ¿Para qué se siente? Por si se ve borroso. Ahorita la segunda bolita. No sé si soy yo o está medio borroso me ponen en los comentarios. Y me dicen maestro que está borroso. Y ya. No hay nada que pueda hacer porque ya lo grabé pero igual me lo ponen en los comentarios. Ahí está. Segunda bolita de metal. ¿Vale? Ok. Ahora, si quieren que sea doradita es exactamente el mismo proceso. La única diferencia es que vamos a usar un amarillito y un café en lugar de gris y negro. Vamos a hacer una doradita aquí al lado. Y vamos a hacer lo mismo. Ponemos brillito arriba y brillo grande en la parte de abajo. Ahí está. Y en este vamos a usar lo que es un color cafecito para poner las mismas sombras que este. primero bajito y ya luego lo van apoyando. ahí está. Ahí está. Camarita, compórtate. Y como el rotulador está fresco se tiende a comer un poco lo blanco lo cual está bien porque así se ve degradado. Ya le ponemos otra segunda pasada para que dé más brillo. Ay, ñes. Ay, ñe, ñe. Ahí quedó. Ok. Ahora, ¿qué pasa si quieren hacer una de colorcito? Por ejemplo, voy a hacer una rosita. El proceso es exactamente el mismo. Rosita, media rojita. Vale. Vamos a poner la figurita ahí. Este es de color, por ejemplo, como el papel es café, yo las voy a rodear con blanco para que se vean más brillantes. Ya que pinte mi blanco, ¿verdad? Ahí está. Rodeo un pelín. Y después vamos a hacer lo siguiente. Un pelín. Vamos a poner como un puntito arriba y luego una especie de sonrisita pero más delgadita porque esta no es de metal. Esta se supone que es nada más una perlita. Así que es una especie de sonrisita más delgadita. Eso se va a chupar ahorita por el rotulador, lo cual está bien. Tomamos otro rotulador ligeramente más oscurito y la sombra la vamos a poner pegadito a los brillos como rodeándolos solo de un lado. ¿Ok? Ahí está. Vamos a poner ligera de rayita por acá. Y luego marcamos un poquito más los brillitos para que se vea más brillantilla el asunto. ¿Sí? Y con eso ya se va viendo más o menos la perlilla. ¿Ok? Déjenme hacer una más grande porque eso se me hizo media chiquis para el video. Ahí está. Dejamos que seque un pelín de nuevo. Brillito blanco arriba y una especie de sonrisa en la parte de abajo. Ya está. Pon un tono ligeramente más oscuro rodeando los brillitos con plumita de gel lo voy a rodear para que se ve más brillante y le voy a poner más brillo. Ahí está. Y le doy una segunda pasada para dar todavía más sombrita. Recuerden las sombritas deben ir pegadas a los brillos para que se vea esférico el asunto. Pon un pelín de este lado. Ahí van unas. ¿Ok? Ahí están unos tipos de perlitas. Así de fácil. ¿Vale? Traten de hacerlas. Si ustedes se quieren poner quisquillosos para que no se iban flotando ponemos un poquito de sombrita abajo. ¡Y listo! Ahí están las primeras perlitas. ¿Ok? Traten de hacerlas háganlas de muchos colores de muchos sabores y le mandan su foto para ver cómo quedaron. ¡Y listo!